El mes de diciembre ha sido muy especial para nosotros porque hemos querido compartir con ustedes momentos muy bonitos, momentos de música, momentos de pintura, momentos de comida, de gastronomía, momentos que estoy seguro seguiremos viendo en el futuro aquí en La Señal de Alta Visión y también de Multimedios Televisión. Momentos de más contenido, más valor y más cultura. Delante, Brenda. Más contenido, más valor y más cultura presenta. La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o sintéticas. La práctica del arte de pintar consiste en aplicar en una superficie determinada, en una hoja de papel, un lienzo, un muro, una madera o un recorte de tejido. Cada pintor tiene una técnica determinada para obtener una composición de formas, colores, texturas, dibujo, dando lugar a una obra de arte según unos principios estéticos. Y hoy aquí, en Más Contenido, Más Valor, Más Cultura, nos acompaña Olinda Martínez Rocha, artista visual que nos mostrará técnicas y formas de esta expresión artística. Olinda, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo podemos nosotros ir a observar una pintura? ¿Qué sería lo que nos tendríamos que dar cuenta al principio? ¿O apreciarla? Bueno, en primera, como te comentaba hace rato, yo no creo que tengas que tener conocimientos del arte, que seas un erudito, ¿verdad? Una persona culta, como dicen algunos, sino con que tú sientas algo o algo te cautive o algo te recuerde a ciertas vivencias con eso. Que te mueva emociones, sentimientos. Y estamos viendo algunas de tus obras que nos pudieras describir, platicar un poquito acerca de estas pinturas. Bueno, este, por ejemplo, está inspirado así en una aurora boreal. Normalmente yo me baso en la naturaleza, en los minerales. Y, bueno, anteriormente mi tema era la infancia también. Estos que están de este lado, por ejemplo, están basados en los minerales, en la fundición y en los procesos como de la plata, del oro, del hierro. Y, pues, es más que nada lo que hago en la actualidad. ¡Qué maravilla! Y, bueno, estos cuadros los vamos a poder admirar en... vas a tener una exposición, ¿verdad? Sí, va a ser el 14 de diciembre, viernes, en la Casa de la Cultura de Santiago, a las 6 de la tarde. Enseñar a nuestros hijos estas obras de arte, enseñarlos a observar y a sentir el sentimiento que nos transmite cada autor. Es importante cada artista. Y es una muy buena oportunidad de que estés en contacto con la cultura. Y, sobre todo, pues, dicta mucho de una litografía a una pintura. Porque ahí está todo tu sentimiento, ¿verdad, Olinda? Sí, sí, sí. En la actualidad, pues, yo estoy manejando lo que viene siendo la técnica mixta, que es algo como comentabas tú, de la litografía a la fotografía, pues, sí hay bastante diferencia, ¿no? Es muy diferente los materiales y la mano a la máquina, que ahorita es muy, muy común. Pues, estas partes de pintura las van a poder observar y apreciar en una próxima exposición, ¿qué va a ser cuándo, Olinda? El 14 de diciembre a las 6 de la tarde. ¿En dónde? En la Casa de la Cultura de Santiago. Me parece más que excelente. Usted también desea la oportunidad de ir a los museos, a lugares donde estén exponiendo, inclusive hasta las mismas placitas que los, este, pues, artistas underground, como le llaman, se ponen a ver en las placitas y ahí puedes observar un sinfín de arte, ¿no es? Ajá. Y enseñarles a nuestros hijos todo esto, que es una maravilla. Claro, muy importante. Gracias, Olinda. Esto fue, pues, Más Contenido, Más Valor y Más Cultura. Gracias. Gracias. Más Contenido, Más Valor y Más Cultura presentó